Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Oye Jorge, Jorge ¿estás ahí?, ¿estás ahí?, ¿a que tú no sabes por qué esta hoja es verde? ¡Vaya!, si no lo sabía ya, ya no lo sabe. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, hoy decidí traer mi clase de Biología a Metabolismo TV. La pregunta que le hice a Jorge, que no la sabía, estudiante fracasado por hoy, es ¿por qué esta hoja es verde y no es de otro color? Pues la contestación es esta. Como nosotros trabajamos con el metabolismo y eso es lo que trabaja Metabolismo TV, El Poder del Metabolismo y todo eso, pues nos interesamos siempre, yo me intereso mucho en los detallitos que hacen, algo por un color o lo que tiene que ver con el metabolismo, con la energía, con el sol y demás, ¿no? Pero resulta que las hojas son verdes. Te digo Jorge, te digo por qué son verdes. Todavía no sabes, ¿verdad? Ok, está bien. Pues las hojas son verdes porque las hojas tienen clorofila. Voy a la pizarra a explicar esto, ¿ok? Eso lo sabe por ahí cualquiera que diría, ah, son verdes porque tienen clorofila. Pero a que tú no sabes por qué la clorofila es verde. ¡Ja! Te la puse difícil, Jorge. Admítelo, Jorge. Saluda, saluda, Jorge, saluda, saluda. Ok, bien, fíjense. La clorofila, mira cómo funciona esto. El sol, la luz radiante, ¿verdad? Eso tiene los rayos ultravioletas y demás y entonces acá está la plantita. ¡Qué bien yo dibujo! ¡Wow! Increíble, ¿ok? Y esto aquí tiene esta sustancia que se llama clorofila. La clorofila es de color verde y lo que hace la clorofila es que convierte los rayos de la luz solar, los convierte en energía. Esa energía cuando está almacenada, que está toda juntita, pues se llama carbohidrato. Los carbohidratos pues son energía almacenada juntita. Por ejemplo una papa, una fruta, cualquier cosa de eso es un carbohidrato que es el producto de una planta que utilizando el sol y el agua y los minerales que había en la tierra y usando la clorofila convirtió la luz solar y convirtió todo eso en una energía que se llama carbohidrato. Entonces a la hora de uno saber qué es esto, pues esto es una hoja verde que es verde porque tiene clorofila, contiene clorofila. Ahora la clorofila es verde y aquí viene el truco, la clorofila es verde porque la clorofila contiene magnesio. Lo que hace que la clorofila sea verde es el magnesio que contiene la clorofila. Por ejemplo la sangre de nosotros los humanos es color roja y es roja porque dentro de la sangre hay hierro, la sangre tiene hierro y el hierro rebota solamente la luz roja, pero el magnesio cuando le da la luz lo único que rebota es la luz verde. Quiere eso decir que cuando una planta es verde es porque tiene mucho magnesio. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con todo el metabolismo? Pues tiene todo que ver. Si usted tiene un sistema nervioso excitado, sabe que hay dos sistemas nerviosos que son dominantes. Todos nosotros tenemos el sistema nervioso pasivo y el excitado, según se explica en el libro El Poder del Metabolismo, pero ¿qué pasa? Algunos de nosotros somos más dominantes hacia el lado pasivo, es lo que llaman los médicos parasimpáticos y otros somos más dominantes hacia el lado excitado, así como Jorge, son amantes del dulce, amantes del café, no se pueden estar quietos, no se pueden callar tampoco, son acelerados, ¿no? ¿Qué pasa? Pues hay un sistema nervioso que es el pasivo, que todos lo tenemos y hay uno que es el excitado. Si no lo entiende bien todavía vaya y véase al episodio número 199 de MetabolismoTV y lo va a entender. Ahora, ¿qué pasa? El que tiene un sistema nervioso pasivo como yo, es un cuerpo bien carnívoro, de carne, ¿ok? El que tiene un sistema nervioso excitado es un cuerpo bien de vegetales, pero sobre todo de todo lo que tiene que ver con lo verde. Quiere decir que una persona que tiene sistema nervioso excitado, que coma mucha lechuga, mucha cosita verde, pues va a sentir mucha tranquilidad porque está comiendo mucho magnesio. Los que más magnesio necesitan son los que tienen sistema nervioso excitado. Por eso usted va a ver que una persona que tiene sistema nervioso excitado, nosotros le vamos a recomendar que escuchan muchos vegetales, mucha ensalada, carnecitas blancas, poca grasa, poca sal, porque nos estamos adaptando a la realidad de lo que sería eso. Entonces, ya saben todos por qué la hoja es verde. Jorge, ¿ya tú lo sabes? Ok, pues ya lo sabemos y esto se lo comunicamos pues, porque la verdad siempre triunfa.